...boleadoras, señoras y señores, se levanta el telón en la casa del handball y ya se da lo, se cita con la historia porque el equipo del Chino García sabe que de no perder tiene casi atado el título, eh. Cam de cuadrado, el primer duelo de la noche es para la top scorer de la Liga de Honor Damas el número 15 del 1-0. Abre el marcador entonces desde el punto del penal, Flor Ponce de León. Del otro lado con Bárbara Bartolomeu se queda sin paso, viene Paloma, a volar Paloma la pelota, ¿para quién? ¿para nadie? No hay de arquera Morena Corbalán, ¡gol! Gol de Sedalo que factura error no forzado de Ferro y con este resultado Sedalo se va para el campeonato. Pilla Corbalán entonces en ese robio que no había arquera y no lo dudó la goleadora de Sedalo, la versátil Morena Corbalán Lugones a la carrera, va Lugones Bartolomeu, la zurda para Bárbara la bola al extremo, ¡no va! Gol de Ferro, 5-4. Buen gol colectivo de Ferro salteo hacia el extremo tiró no vas, ahí lo vemos primer gol para ella. Y del otro lado va Corbalán la bajó una mano, la bajó Valer Romero y voló a la Ferro, no. Aluque al pivot y la cambia arriba de Neira de lateral esta para mí le va a dar más rédito. Fijate Corbalán a la carrera letal en el uno contra uno tiene dos pivot universales el chino García juegan de todo Corbalán de primera le rindió bien al chino el tiempo muerto parcial 2-0 la bola para el Puy el fly me muero gol de Ferro apareció Baudino magia en la casa del handball lindo gol colectivo para Ferro entonces a dos manos solita apareció Lolo, García arriba de Neira se tiró Ponce de cabeza y volará y volará Ponce ¿para quién? para Paloma gol de Ferro de Marco de arco, arco y apareció de Marco para el conjunto caballito bueno y así no no va a poderse Dalo remontar porque están teniendo muchas pérdidas creo que es la cuarta o la quinta consecutiva para última velocidad la bola para el extremo candelaria candelaria gigante y quedan 10 segundos y va Lolo mira el tiempo Lolo arriba de Neira arriba de Neira va la zurda la bola al extremo gol gol de Sedalo y todo en Bon está como empezamos igualado en 15 entonces cuando vemos acá la atajada de candelaria cuadrado atajada número 9 para ella se va al descanso con un 38% de efectividad y después la vemos cerrar el primer tiempo para igualarlo atajada la conexión de Ponce León en Bon todo suyo mire lo que hizo la 15 madre mía ahí vamos a ver la repe entonces primero vemos la atajada de candelaria que lindo pase de Flor buen 2 contra 2 entonces recién dicha por Ferro bueno niño se puso la camiseta de Ferro el lanzamiento y el gol de Luque niño refuerzo de Ferro no me equivoco hace un par de años para el sur centroamericano espacio el lanzamiento de Bartolomé candelaria cuadrado quedan 4 y medio atajada vayan vayan vaya y abrace la cuadrada como desea bajo tranquila para que esto sea toda fiesta de Sedalo Sedalo que lo está la gente se aplaude va Lugones 30 segundos candelaria que sigue atajando como siempre va Roppi el gol de la zurda saca 4 puntos y Luque sabe que Sedalo Sedalo va a tener una fiesta Sedalo está a nada a un partido de ser campeón metropolitano con todas pibas con Lolo García con Oriana Lezana con Sofía Ribaneira con Carolina Luque con Corbalán con la figura Corbalán y con una chica que ataja más o menos candelaria cuadrado la enorme figura del partido Sedalo festeja pero con moderación sabe que le queda un partido su entrenador ya dijo vamos a salir campeones del torneo ya se lo dijo a sus jugadoras por eso festejan así Sedalo grita Sedalo festeja